Bueno, bienvenidos a todos. La charla de hoy va a girar sobre una de las técnicas que existe en trasplante endotelial, el DIMEC. Y pues especialmente sobre trucos, cosas que pueden hacer para perderle el miedo a la cirugía y también algunas cosas y consideraciones que se deben tener y que en algunos casos aplican no solo a los corneólogos, sino también pues a todos los oftalmólogos. Entonces, los problemas endoteliales que más que solemos ver y que requieren trasplante suelen ser la keratopatía bulosa y la distrofia de FUX. Para eso tenemos, digamos, estos tipos de trasplante. Está la keratopatía penetrante, que es la más vieja. Después nació el DICEG y posteriormente el DIMEC. Cada uno mejorando al siguiente. La keratopatía penetrante, como todos lo sabemos, es un trasplante de todo el grosor de la córnea. En donde se ve, pues aquí en un OCT, este es un OCT de descuento anterior, de córnea, se ve pues que el acople no es, pues no es perfecto. La keratopatía penetrante por las suturas, por la cicatrización, genera muchos astigmatismos irregulares y hace que el resultado no sea tan predictivo. Y que la recuperación sea muy, muy lenta y que muchas veces los resultados visuales no sean los que deseamos. Después nace el DICEG, en donde es una revolución, porque ya estamos hablando de ir a cambiar, dejar la mayor parte de la córnea donante, quitar solo el endotelio y reemplazar ese endotelio por una mezcla de un poco de estroma y la DCMED y el endotelio. El DICEG viene de DCMED Stripping Automated Endothelial Keratoplasty. Este grosor de este endotelio, de este estroma y de este trasplante suele estar entre las 100 y 250 micras. Y esta franja de estroma que viene con el DICEG es muy importante porque, primero, facilita la manipulación del trasplante porque genera un soporte, una estructura que hace que cuando uno meta el trasplante, si uno ve el ojo... Yo, no sé, una preguntita, perdón, Blanca, ¿cuando yo muevo aquí el mouse, se ve? Sí, señor. Listo. Cuando uno mete el trasplante, gracias a esa estructura y ese soporte de ese estroma, el trasplante casi que entra ya organizado y se abre inmediatamente. Entonces, mucho más facilita su manipulación. En el DIMEC, DIMEC, el nombre viene por DCMED Membrane Endothelial Keratoplasty, ya es solo la DCMED y el endotelio, por lo cual el grosor, vean, pasamos de un grosor completo de más o menos 540 micras, después al DICEG 100 a 250 micras, lo que estamos trasplantando, y ahora con el DIMEC estamos trasplantando solamente de 10 a 15 micras. Esta ausencia de estroma, por ejemplo, hace que entonces el trasplante, y aquí se ve, se enrolle sobre sí mismo. Y aquí vemos un OCT en donde, a propósito, he puesto una OCT de un paciente con un DIMEC que tiene un despegamiento, pero para poder ver precisamente el grosor, es algo muy finito, y de hecho si vemos en la parte donde está pegado el trasplante, es imposible diferenciarlo, o sea, no se diferencia de la cornea donante, entonces es por ende muy fisiológico, pues un trasplante muy fisiológico, y casi tan se nota que incluso, recuerdo hace unos meses, un paciente mío de DIMEC, llegaba como un poco con risa a contarme que en la visita a otro subespecialista, él le contaba que le habían hecho trasplante, el subespecialista luego piraba y le decía que no, que él estaba equivocado, que él no tenía ningún trasplante. Ver un DIMEC en la lámpara de hendidura incluso es hasta difícil. Entonces, aquí traigo el estudio, esta presentación no gira tanto sobre las diferencias, pero me parece un poco relevante mostrar algunas para denotar la importancia del DIMEC. Aquí un estudio, y estos datos que yo estoy presentando aquí se reflejan, se repiten en los diferentes estudios que se hacen. Por ejemplo, este estudio hecho por Heinzelman en 2016, muestra que para cuánto tiempo tardó su población, aquí están los diferentes tipos de trasplantes, queratoplastia penetrante, fueron 329 pacientes, DSEC 89 y DIMEC, ¿cuántos tardaron para llegar a una visión? ¿Cuánto tardaron? La mitad de los pacientes para lograr al menos una visión de 20-40, una mejor visión corregida. En la queratoplastia penetrante más de dos años, en el DSEC 18 meses y en el DIMEC 4 meses. Pacientes que lograron una mejor visión corregida de 20-25 o menos, o mejor, a dos años, de la queratoplastia penetrante solo el 10%, DSEC solo el 15% y DIMEC 53%. Entonces vemos que la mejoría visual, hay una diferencia y hay una ventaja del DIMEC sobre las otras técnicas. En cuanto a la disminución del conteo indetelial, todos presentan una disminución con respecto al conteo previo que se tenía del banco de ojos, pero en la queratoplastia penetrante disminuye y después continúa disminuyendo, pero en el DSEC y en el DIMEC es muy similar, inicialmente disminuye, pero luego se estabiliza. En cuanto a las complicaciones más frecuentes, en cuanto a las queratoplastias endoteliales, que es el despegamiento del trasplante y la necesidad de hacer rebubbling, que es meter de nuevo una burbuja de aire para pegar el trasplante, sí el DSEC tiene una ventaja mayor porque se despega menos que el DIMEC. De cierta manera, yo siempre lo he pensado y la imagen mental es que ese estroma sirve como una especie también de velcro que hace más fácil que se pegue y ese soporte que da. Entonces, ¿qué tanto se usa el DIMEC? Este es un estudio en donde hacen uso de la base de datos en Estados Unidos, en donde reportan que de 2013 a 2018 hubo 51,887 córneas destinadas a trasplantes endoteliales, de las cuales el 72% fue para DSEC y el 28, apenas el 28% para DIMEC. Entonces, vemos que a pesar de las ventajas que tiene el DIMEC, no es la técnica más usada. ¿Y cuáles son las razones para no hacerlo? Esto lo saco de un estudio de Meles, que fue el que inventó la técnica del DIMEC, en donde muestra que para los cirujanos nos causa ansiedad, sobre todo los pasos de la inserción y la necesidad de retransplantar, aquí lo puse mal, perdón, es retransplantar, que no funcione. Ansiedad relacionada con la preparación del trasplante. Dañar el trasplante es mucho más fácil dañar un trasplante de DIMEC que uno de DSEC y obviamente mucho mayor que una queratoplastia penetrante. Y la ansiedad por necesitar hacer rebobling, que es volver a meter una burbuja de aire para pegar el trasplante. La idea con esta charla entonces es mostrar tips, cosas que yo he ido aprendiendo en mi experiencia, que uno ha visto, que ha leído, que siento que me ha servido mucho para precisamente mejorar esa ansiedad y enfrentar uno a la cirugía de forma más tranquila. Debo decir que esta es la cirugía que más me gusta de las cirugías de córnea y sin embargo es en la que más sufro. Se me tapan por lo menos tres arterias por cirugía. Sin embargo, uno es muy, muy bonita y muy agradable. Voy a mostrar aquí un video rápido de toda la cirugía, sobre todo para que toda la audiencia sea alguna idea de cómo es la cirugía. Rápidamente y después vamos a pasar por cada uno de los pasos de forma más detenida. Aquí están midiendo el trasplante, hace las paracentesis, esa es la de sematorrexis, en donde se quita el endotelio del paciente, un endotelio enfermo, se hace la incisión principal. Aquí se prepara el trasplante, hace una trepanación primero grande, hace dos trepanaciones, se separa el borde. Esta es una parte que da mucho miedo porque obteniendo esto tan delgado se pueden producir desgarros, se puede partir, romper el trasplante. Aquí está haciendo una marcación para poder orientar bien el trasplante. Trepana ya después más pequeño, obtiene el trasplante, lo tiñe y lo absorbe en un inyector, se inyecta en el ojo, el trasplante se acomoda, se abre y se mete una burbuja de aire para que lo pegue en su sitio y después vemos el resultado en donde se ve muy bien la córnea. Entonces, hay muchos pasos que pueden influenciar en la cirugía. Primero, hablaré sobre la selección de los pacientes, no todos los pacientes desde luego son candidatos. La selección de la córnea donante es también muy importante. Escoger la lente, que se va a hacer cuando esto es en casos de una cirugía combinada, en donde requiera trasplante y catarata, los pasos para preparar el tejido, la inserción, cómo acomodarlo y algo sobre los cuidados posoperatorios. Entonces, la selección de la córnea donante. Aquí es muy importante y marca una diferencia muy grande la edad del donante. Para las otras cirugías no nos importa y de hecho, pues cuando vemos pacientes que cuando la córnea donante es más joven, pues suelen tener unos recuentos endoteliales más grandes. Aquí, sobre todo, si uno está empezando, lo ideal es empezar con un paciente mayor, idealmente mayor de 60 años. ¿Por qué? Porque hará que el rollito que se forma, que vieron en las primeras fotos, se abra muchísimo más fácil. Mucho, mucho, mucho más fácil. Entonces, pero, ¿qué pasa si tenemos una versión más joven de George Clooney y ya el paciente y la córnea donante nos viene de un paciente que sea muy, 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 muy joven? Entonces, aquí nos va a generar un rollito de D-MEC que va a ser muy apretado. Él se va a cerrar y va a ser muy, muy, muy difícil abrirlo. ¿Esto por qué es? Entonces, espero que recuerden cuando les mostré el D-SEC, en donde esa estructura de estroma servía como soporte y hacía que se abriera. En el D-MEC pasa mediante un mecanismo diferente, pero algo relativamente similar. La membrana de D-S-MEC se forma por las células endoteliales, más o menos al cuarto, quinto mes dentro del útero. Esas células endoteliales se empiezan a secretar y empiezan a formar la capa de D-S-MEC. Se forma primero una capa anterior con bandas y a partir del nacimiento, cuando se sigue secretando esa membrana, se empieza a formar una capa posterior sin bandas. Y esa capa posterior va creciendo a todo lo largo de la vida. Entonces, es muy pequeña, pues, inexistente en el nacimiento, pero ya a medida que vamos avanzando en la edad, esa capa va siendo más gruesa. Al ser más gruesa, le da más soporte a la membrana y hace que entonces se mantenga más, se desenrolle más fácil. Digamos, de analogía más o menos similar a lo que hace el estroma en el D-S-MEC, que permite que se desenrolle. Y otra cosa muy, muy importante en la selección del donante, sobre todo al principio, cuando uno está empezando, es evitar donantes que sean diabéticos. Esto obviamente dificulta, de cierta manera, las cosas, pues, porque cuando ya tenemos pacientes mayores de 60 años y que se murieron, es muy común, pues, el infarto, el tal, y pues, en pacientes diabéticos es común. Obviamente dificulta, pero si uno está empezando, es mejor no seleccionar y que no tengan diabetes. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia que produce la diabetes hace que los productos finales de la glicación avanzada aumente la cantidad de glicoproteínas adhesivas y eso genera un cross-linking en donde esa córnea va a estar más adherida. Entonces, al estar más adherida, uno la empieza a despegar y eso genera desgarros. Ahí sí que no se taponan tres arterias, sino cinco, seis o diez. Entonces, ese rollito se obtiene mucho más difícil. Aquí muestro los datos de un estudio en donde muestran la falta de éxito de obtener un rollo, un trasplantado en diabéticos fue del 15.3% versus no diabéticos, 1.9%. Eso nos da un odds ratio. Esto quiere decir las probabilidades de fallar cuando el paciente es diabético son nueve veces mayores que cuando el paciente no es diabético. Entonces, aquí está un punto que es bastante importante a la hora de la selección. Ya en lo concerniente no a la córnea donante, sino al paciente. Entonces, ¿qué debemos evitar? Pacientes con keratopatía bulosa, preferir pacientes con distrofia de FUX por la visibilidad. Este rollito hay que manipularlo y si no siquiera estamos viendo bien cómo está, determinar la orientación se vuelve muy difícil y se va a meter uno en un lío. Entonces, keratopatías bulosas, preferiblemente no. La presencia de tubos dentro del ojo nos va a dificultar mucho el proceso de desenrollar el trasplante, se deben evitar. Pacientes vitrectomizados también se deben evitar. ¿Por qué? Porque esta falta de soporte en la parte posterior hace que la cámara anterior se suele ensanchar más, sea más difícil como aplanarla, sacar líquido y aplanarla, que uno lo necesita, ese aplanamiento para más fácil manipular el trasplante. Pacientes con afaquia también se deben evitar por el riesgo de que uno meta el trasplante y el rollito se vaya para la parte de atrás. Desde luego que se pueden hacer todas estas son contraindicaciones relativas y a medida de que uno va adquiriendo más experiencia se puede meter y medir con este tipo de pacientes. Y otras consideraciones son de pronto patologías del paciente que hay que tener en cuenta que para que se pegue el trasplante lo dejamos con una burbuja de aire varios días y requieren estar acostados boca arriba para que ese aire empuje a ese endotelio contra la córnea. Entonces pacientes que no puedan mantener esta posición también presentan una contraindicación relativa. La preparación del paciente aquí básicamente es una cosa la que hay que tener en cuenta. De nuevo, estamos metiendo una burbuja de aire dentro del ojo que vamos a dejar que entre más tiempo esté es mejor y pero esta burbuja de aire nos puede generar un bloqueo pupilar por el aire por lo tanto es necesario importante no obligatorio pero sí cambia mucho hacer una iridotomía inferior. Yo personalmente prefiero hacer una iridotomía láser porque teniendo en cuenta que es inferior la iridotomía láser me permite hacerla muy periférica y muy pequeña. no me gusta tanto hacerlo intra quirúrgico porque hay un poco menos de control puede quedar una iridotomía más grande que ya no queda tapada por el párpado protegida por el párpado y podemos pues tener los problemas que generan la de una doble pupila una diplopia entonces por eso prefiero el láser pero desde luego que se puede hacer en quirófano. La selección de la lente aquí este paso es muy importante para tener en cuenta especialmente cuando se va a hacer una cirugía de catarata y esto aplica para todos los oftalmólogos porque si vemos un paciente que tiene un riesgo considerable de terminar en necesidad de trasplante endotelial entonces debemos evitar los lentes hidrofílicos ¿por qué? porque este tipo de lente que además son la mayoría en los pacientes de EPS Acrifold Aquafold Ocuflex los lentes que solemos usar son de material hidrofílico y este material al contacto con el aire genera unos depósitos de calcio y fósforo sobre el lente que podrían no siempre debo aclarar que esto no es siempre no es que vaya a pasar en la mayoría de los pacientes no suele suceder pero en algunos se puede presentar este depósito y esta opacificación de la lente que no siempre necesita recambio pero si puede llegar a necesitar un recambio y obviamente uno no quiere estar volviendo a entrar en un ojo recambiar un lente y a riesgo pues de dañar ese trasplante lo otro con respecto a la selección de la lente cuando uno está especialmente empezando evitar hacer la cirugía una cirugía combinada o en pacientes que puedan llegar a necesitar el trasplante con lentes tóricos o lentes multifocales ¿por qué? los cambios refractivos con el DIMEC el DIMEC es muy fisiológico es muy fisiológico pero genera un shift hipermetrópico el paciente termina siendo más hipermetrópico es relativamente poco en un estudio de MELLES con 300 pacientes el shift hipermetrópico promedio fue de 0.33 que esto es prácticamente nada pero que se movió en un rango de menos 250 a 3.75 entonces ahora un paciente que busca un lente tórico y esto también puede generar cambios en la magnitud del astigmatismo en el eje un paciente que está pagando por un lente premium que eso le genera unas expectativas muy altas y que va a terminar en un trasplante que va a cambiar la forma refractiva de la córnea pues probablemente va a quedar viendo no tan bien y no le va a sacar el potencial que tiene ese lente entonces idealmente no usarlo ahora que se usa y y y cuando se tiene ya mucha experiencia uno uno y ya ha visto como suele ser el rango de uno en el en estos casos pues se puede se puede hacer entonces no usar esos lentes y a la hora de escoger el poder es muy importante buscar una potencia que dé un equivalente esférico más o menos de menos 0.50 a menos 1 teniendo en cuenta ese chip hipermetrópico que se va a producir y por qué se produce este chip hipermetrópico en las córneas que están edematizadas se ha visto que al parecer se genera un pequeño aumento de la curvatura anterior por el edema y un aplanamiento de la curvatura posterior esto genera un chip hipermetrópico que después cuando se va cuando se pone el trasplante se genera un pequeño encurvamiento de de la de la superficie un pequeño aplanamiento perdón de la de la de la de la superficie anterior y inicialmente un encurvamiento grande de la superficie posterior porque la zona central empieza a resolver la zona periférica sigue dematizada y eso hace que la curvatura posterior sea mayor y eso produce un chip hipermetrópico relativamente grande entre comillas que después cuando la córnea más periférica vuelve a vuelve a a deshidratarse ya se disminuye esa curvatura posterior pero sigue siendo una curvatura posterior mayor a la que había antes de la cirugía y eso produce se disminuye la cantidad de chip hipermetrópico pero sigue persistiendo el chip y el cambio hipermetrópico cómo preparar el tejido hay varias técnicas por ejemplo uno puede utilizar un Sinsky invertido uno debe crear un borde circular para ir levantando el tejido eso se puede hacer por ejemplo con un Sinsky invertido pero mi consejo es uno de los pasos donde uno sufre más por la posibilidad de generar desgarros entonces voy a mostrar aquí un pequeño video en que para mí la clave es usar un trépano de gran tamaño este trépano es de 9,5 y lo marca se marca el borde del trépano para uno ver por dónde trepanó ese es digamos otro truco ya ahí viendo la marca uno sabe dónde está y con un Sinsky puede dije ahora Sinsky invertido para hacerlo pero no no es el Sinsky normal perdón entonces uno levanta al borde uno se debe ir por todo el borde asegurarse que está bien despegado asegurarse que que no hay un pequeño desgarrito si hay un pequeño desgarrito uno jala hacia afuera y deshace ese desgarro aquí se está haciendo el pelamiento en donde se está despegando pues ya 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 el trasplante aquí paso se hace el recoge el trasplante en un lado hace una trepanación pequeña con un punch de 3 milímetros después uno vuelve y acomoda el trasplante se quita se asegura de que de la cornea a cornea sale la vuelve y la pone reacomoda el pequeño endotelio lo seca le da la vuelta a la cornea ahí termina despegar un poco por el otro lado pero seca y deja todavía el endotelio ahí pegado le da la vuelta a la cornea retira ese punch que hizo seca para que la tinta no se no se devuelva y uno pone una pequeña marca que en este caso es una L que te permite saber la orientación del trasplante si ves la L normal pues sabes que está bien ubicado con el endotelio en la dirección que es o si no se si se ve invertida pues sabes que tienes que invertir el trasplante porque pues obviamente si está invertido no se puede no se puede no se puede no va a funcionar aquí retira y después se hace un nuevo punch ya más el primero fue 9 y medio y este es de 8 de 8 milímetros se retira el endotelio esta la idea de hacer este punch mayor y esta primera preparación de este borde más grande que no se utiliza es porque aquí no está cogiendo todo este endotelio para despegarlo está maltratando ese endotelio y es un endotelio que no va que no va a funcionar el marcaje es a mí para mí personalmente tener algún tipo de marcaje me parece me parece importante le da uno mucha tranquilidad durante durante la cirugía a ver y después de obtener el rollito uno lo tiñe con esto es azul tripán y para que porque esto es transparente si uno lo mete sin nada sin teñir pues no lo va a ver dentro del ojo el marcaje es muy importante para uno poder se orientar se ha visto que ese marcaje con esa tinta puede disminuir el conteo endotelial en la zona entonces por esa razón a mí me gusta mucho es hacer un marcaje de este tipo periférico en donde hago un 7 con un cuchillete de 15 yo corto un poquito hago un 7 invertido cuando estoy viendo la córnea con el endotelio mirándome a mí la córnea sobre la base del tréfano y porque un 7 invertido acostumbrarse a hacer siempre lo mismo para que cuando entre el ojo que va a entrar al revés sé que debo ver un 7 normal vale y un tip lo que más se usa es el azul tripán pero el azul tripán sobre todo cuando uno hace una cirugía combinada en donde tiñe después se está haciendo la cirugía la cirugía de catarata si se demora uno mucho el azul tripán se va perdiendo y uno deja de ver el rollito y eso es muy angustiante porque se pierde volver a meter azul tripán dentro del ojo no necesariamente es fácil porque uno tiña el rollito pero también está el estroma ya desnudo y puede teñir el estroma y también quitarse la visibilidad entonces teñir con Membrane Blue ayuda muchísimo y este tip le debo dar el crédito el reconocimiento a la doctora Corrales que en una de las charlas ella habló sobre esto la verdad yo lo empecé a utilizar desde que vi la charla no siempre se puede usar porque el costo es mayor pero es una maravilla queda teñido muy muy teñido y permanece o sea que se borre el Membrane Blue mientras uno está haciendo la cirugía no en ningún momento da mucha tranquilidad y merece muchísimo la pena ahora la de Sematorrexis quitar el endotelio ¿cuál es más fácil? lo más fácil es cuando hay un viscoelástico cohesivo sin embargo esto exige un muy muy buen lavado porque cualquier remanente de viscoelástico va a impedir que el trasplante se pegue entonces esto no es lo ideal no es lo ideal aunque sea lo más fácil quitar la de Sematorrexis por eso porque puede impedir el que se pegue pero ¿cuándo se puede usar? pues cuando uno está haciendo una cirugía combinada con FACO pues el viscoelástico ya está ahí uno metió el lente eso está lleno de visco pues en ese caso ya aprovecharlo y hacer obviamente un muy buen lavado pero eso sí si se va a hacer cirugía combinada prohibido usar viscoelástico dispersivo ¿por qué? pues precisamente la clave y el éxito del viscoelástico dispersivo protegiendo el endotelio cuando tenemos y no vamos a hacer el trasplante es que es muy difícil de sacar permanece ahí aunque uno aspire entonces si obviamente ya sabemos que vamos a hacer un trasplante pues no queremos un viscoelástico que muy seguramente va a dejar residuos y nos van a impedir que el trasplante se pegue ¿cuál es mi opción favorita? utilizar un mantenedor de cámara anterior que hace que aunque uno como no va a haber nada que dé soporte ni volumen como el viscoelástico dentro del ojo pues el mantenedor de cámara te va a permitir hacerlo de forma más segura si uno mete una burbuja de aire esto también va a lograr una mejor visualización de la DSMED entonces por ejemplo en esta cámara en esta foto vemos una persona que está haciendo ambas ambas cosas combinadas tiene un mantenedor de cámara anterior y está y metió una burbuja de aire y está haciendo la DSMATORREXIS así muy muy importante con la DSMATORREXIS en el DSMED en el DIMEC versus el DICEC no dejar ningún resto de DSMED y hacer la DSMATORREXIS más grande que el trasplante porque como el trasplante es tan delgadito que está entrando cualquier overlap cualquier resto va a impedir que el trasplante se pegue en esa zona con el DIMEC no con el DICEC perdón este problema no es tan grande y uno y uno y uno no va a tener tanta tanta dificultad aunque quede pronto un pedacito de de DSMED en la periferia pero con el con el DIMEC sí entonces sobre todo cuando uno está empezando y que la la manipulación del trasplante es más difícil que de pronto no le va a quedar uno tan exactamente bien centrado como quiere es mejor asegurarse que no va a tener DSMED por ahí por ahí por ningún lado aquí en cuanto ahora en cuanto a la preparación del trasplante algo que acabo de caer en la cuenta que no dije son los tamaños moverse máximo en un rango entre siete y medio ocho y medio en promedio ocho trasplantes y fijarse bien en el ojo del paciente trasplantes muy grandes en ojos pequeños van a van a ocasionar mucha dificultad para desenrollarlo porque no hay el espacio para hacerlo y trasplantes muy pequeños van a generar la dificultad de 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 trabajar para desenrollar el trasplante quedan como más 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 cerrados ¿cómo meter el tejido en el inyector? en la mayoría de los casos lo que se suele hacer es absorber el 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 trasplante directamente desde el desde el trépano en donde se obtuvo se tiñe ahí y uno en esa en esa agüita mete el inyector y lo absorbe mi consejo que también sirve muchísimo porque uno cuando está absorbiendo es muy poquito el líquido que hay ahí fácilmente uno todavía no lo ha absorbido y ya se quedó sin líquido y el trasplante haya aplastado contra contra la córnea que el rollito siempre queda además con el endotelio hacia afuera entonces queda el endotelio ahí y uno no quiere eso entonces si uno usa una riñonera la llena de BSS bastante y bota el trasplante ahí es muy fácil de manipular uno puede absorber lo que quiera puede acercarse fácil hasta el rollito por el lado que quiera y así y así meterlo dentro del dentro del inyector el inyector que se va a usar purgarlo obsesivamente para que no haya microburbujas porque esas microburbujas después si se inyectan dentro del ojo nos van a y quedan en la interfaz entre el trasplante y el estroma son muy difíciles de sacar y nos van a impedir que se pegue otro truco que sirve mucho esto esto pues aplica este es una un inyector de geuder que me gusta me gusta mucho pero son difíciles de conseguir aquí en Colombia es que uno en la mayoría de las cosas esto viene un lado más grande para insertarlo en el tubo es el tubo se inyecta a la jeringa y uno absorbe por aquí el trasplante pero si uno le da la vuelta y mete este putubito chiquito por aquí y chupa por este lado pues es obviamente más grande y se va a meter mucho más fácil el trasplante hacer todo esto dentro de la riñonera con bastante agua para que toda la maniobra siempre esté hecha debajo del agua y no entren no entren burbujas de aire entonces uno empieza con poquito líquido en la jeringa para tener espacio para chupar y para que después la jeringa quede bastante llena porque a la hora de inyectar uno le interesa que tener bastante líquido no correr el riesgo de que empezó a inyectar el trasplante dentro del ojo y se quedó sin líquido y el trasplante todavía no salió entonces darle la vuelta después ya hay dentro de la riñonera y estando ya el trasplante aquí metido uno puede hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás moviendo el émbolo de la jeringa con cuidado pero para que el trasplante adquiera la conformación que uno quiere la conformación ideal para que haga más fácil separarlo esa conformación cuál sería sería una conformación en doble rollo entonces a la hora de insertar el tejido tener en cuenta que el tejido va hacia donde va el agua hay que vaciar la cámara anterior como conocemos todos de la cirugía de catarata cuando la cámara anterior está muy llena a mucha presión por ejemplo es muy frecuente que el iris se nos salga por una de las incisiones porque ahí hay menos presión y las cosas tienden a irse hacia la zona de menos presión pues lo mismo va a pasar con el trasplante y casos en los que se salió por la incisión después de inyectarlo muchos entonces vaciar mucho la cámara porque no solo nos va a servir para que haya menos presión sino que al estar más estrecha digamos que aprisiona un poco el trasplante entonces hacerlo antes de inyectar que eso digamos no es tan no es tan difícil porque con el solo hecho de meter el inyector ya la cámara se vacía sin embargo al meter el inyector e inyectar ya estamos metiendo el líquido estamos metiendo el trasplante y el inyector está funcionando como una especie de tapón y sí que se puede llenar y quedará más presión y si uno saca el inyector en el momento pues se devuelve el trasplante con uno entonces vaciar la cámara por una de las paracentesis antes de sacar el inyector y el otro pequeño truco es ladear el inyector a mí me gusta inclinarlo un poco no meter el trasplante derecho sino meterlo un poco como hacia hacia el lado y eso disminuye el riesgo de que se le de que se le devuelva a uno entonces desenrollar el trasplante que entra como un rollito como una especie de papiro y uno lo tiene que desdoblar este es uno de los pasos también que genera más estrés porque uno batalla especialmente este principio batalla con esto y en el momento en el que uno sobre todo está pensando y eso no se desenrolla eso uno le hace de todo y esa vaina no se abre y en el momento en el que se abrió uno dice no esto 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 es magia bueno obviamente no es magia es física y entendiendo unos conceptos simples y tener eso en la cabeza pues le hará a uno hacer mejor los movimientos correctos el rollito va a entrar con una conformación puede tener dentro del ojo cualquiera de estas conformaciones una vez uno lo obtiene él se va a enrollar en sí mismo recuerden el endotelio queda hacia afuera entonces aquí vamos a ver cómo manejar cada una de estas conformaciones de estas de estas formas y pensar que el trasplante baila con el agua uno el agua es la mano de uno dentro del ojo entonces si entra en forma de rollo y está así entonces uno con una cánula da unos golpes sobre la córnea sobre este lado esos golpes van a generar un flush de líquido de suero que entra al trasplante y va a empujarlo y va a abrirlo a medida que ya se abre un poquito más uno puede hacer unos golpes por encima para empujar agua hacia abajo y esa agua va a hacer que se abra que es la situación del doble rollo es digamos la forma ideal que uno quiere que esté el trasplante de uno dentro del ojo porque aquí con el doble con el doble rollo uno hace unos golpes con la cánula justo encima justo encima del trasplante esto va a generar una corriente de aire que queda sobre el trasplante se desplaza hacia los lados y los va a abrir en la en la conformación en la que cuando tiene un doble simple esta quizás es una de las más fáciles pues de las más entonces uno utiliza dos cánulas y en este caso coge una cánula y aprieta uno aprisiona como uno de los lados como quien dice encarcelándolo y después con la otra cánula da golpecitos mandando oleadas de agua que van a abrir este trasplante hacia acá también uno puede hacer por una de las paracentesis igual igual sosteniendo la la el trasplante desde uno de los lados con una de la cánula vaciar un poco vaciar un poco el ojo y esta salida de agua va a tener una corriente que me va a hacer también que se me que se me abra el trasplante en la en el en el buquete en la forma buquete esta es esta es similar al rollo pero sencillamente tiene un extremo más abierto que otro pues entonces aquí la clave es sencillamente tiene lógica empujar el agua pero desde el lado que está más 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 abierto en este caso el de aquí arriba porque es más más fácil que entre el agua y más fácil que lo que lo abra y después una vez más abierto se dan golpes desde arriba para terminar de de abrirlo en todas estas situaciones hago remarcar que la presencia de una cámara estrecha o sea de una cámara vaciada nos va a ayudar muchísimo muchísimo en la cirugía aprisionando el trasplante y permitiendo que 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 ya hemos obtenido abierto permanezca abierto para que el resto se termine de abrir en caso de que el trasplante lo veamos que está que está invertido aquí tiene un marcaje con una S entonces vemos que la S está invertida si si se hizo con el 7 que es el que a mí me gusta pues se verá el 7 invertido en alguno de los bordes entonces uno mete la cánula y sobre el plano del iris lo apoya sobre el plano hace pequeños impulsos de suero lo suelta y esto me va a empujar esta parte y va a hacer que esto se mueva hacia acá esto se mueva hacia acá y se invierta pues la 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 disposición del del trasplante y la posición en taco es quizás es quizás de la más la más la más difícil de manejar porque uno no tiene por dónde empujar entonces si el taco está más o menos un 40% de la parte más pequeña por arriba entonces pues uno hace lo mismo que con el doble simple se intenta parar aquí aunque es más difícil y empieza a dar golpecitos por aquí para atacarlo sacar agua por la perecentesis acá si el taco está con la parte más grande más o menos el 60% por la parte de abajo se trata como si estuviera invertido se va sobre el plano del iris se hacen impulsos de suero y esto hace que cambie hacia una forma de doblez simple si está en la formación que llamamos origami en donde está como un rollo pero doblado así pues entonces en este caso lo que hay que hacer es primero aumentarle el espacio de la cámara anterior darle espacio para que él se pueda desdoblar quedaría en forma de rollito y una vez llenada la cámara anterior y habéndole dado el espacio uno puede dar golpecitos sobre la zona del apex de aquí de la doblez y él ya hará que esto pase a otra conformación y pues se hacen las maniobras según esa conformación en caso de que tengamos cámaras amplias como hemos visto vaciar la cámara y tener una cámara estrecha ayuda muchísimo para mantener el trasplante pero ojos biterectronizados ojos muy miópicos muy grandes pues esto es más difícil entonces se puede hacer presión sobre el ojo similar a como hace la indentación por ejemplo pues los retinólogos entonces si uno tiene un retinólogo por ahí lo llama vení indéntame obvio no otra clave por ejemplo puede ser una anestesia ponerle una anestesia subtenoniana no desde luego por los efectos de la anestesia pero esta anestesia me va a generar una presión desde la parte posterior que me va a empujar y a planar un poco más la cámara y me puede facilitar las maniobras en caso en caso de córneas muy jóvenes que son tan difíciles que presentan un reto ya a medida que uno se va cogiendo confianza pues dice aquí en Colombia conseguir córneas muy jóvenes de perdón mayores es difícil entonces pues lo ideal es irse moviendo rápido hacia córneas más jóvenes porque es lo que más hay entonces trabajar con una cámara anterior muy vacía es la clave uno lo logra desenrollar pero estos los bordes incluso aunque la cámara esté muy vacía los bordes de esa de esa córnea igual se siguen enrollando hacia adentro se siguen enrollando entonces en ese punto una vez logra estar casi completamente la mayor parte desenrollado uno puede inyectar de 0.1 a 0.2 más 0.1 mililitros de aire debajo del del rollo con una con una jeringuita de insulina y esa pequeña burbuja de aire te permitirá manipular mejor y terminar de extender esos rollos periféricos y ya meter la burbuja de aire completa en caso de que se le despegue uno el 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 trasplante normalmente el despegamiento no suele ser completo suele ser solo una parte uno debe evaluar qué tanto está despegado y si se despega menos del 30% solo observar eso puede ir pegando con el paso incluso puede ir pegándose un poco más con el paso del tiempo la zona vuelve y se llena del delio no 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 hay necesidad de hacer nada pero si es mayor del 30% ahí sí hay que hacer un rebobling que es volver a meter una burbuja de aire dentro del ojo para pegarlo y el rebobling se puede hacer en la lámpara de hendidura aquí muestro un equipito esto es algo sencillo esto es un kit de extensión de endovenoso una canulita y una jeringuita uno pone la cánula en la punta del del tubo lo conecta a la jeringa esto permite una manipulación mucho más fácil digamos uno tiene la jeringa con la mano en el joystick también para moverse en la otra mano mete la cánula usualmente estos despegamientos suceden en los primeros días esto no es algo que vaya a suceder al mes a los dos meses los primeros días son los más críticos entonces usualmente las paracentesis todavía se puede entrar a través de ellas y uno en el mismo consultorio puede hacerlo y no necesita pasar de nuevo al paciente por quirófano esta es la la bibliografía que he utilizado y les agradezco mucho por su atención si hay alguna pregunta alguien tiene preguntas en el chat no tengo pregunta doctor vale perfecto pues entonces muchas gracias a todos espero pues que haya servido uno siempre coge coge truquitos yo por ejemplo cogí algunos trucos de una charla que dio la doctora Corrales y recordar pues para los todos los oftalmólogos que esto aplica buscar no usar lentes hidrofílicas cuando hay riesgo de necesitar un trasplante preferiblemente si se puede y y ya muchas gracias excelente presentación Daniel mil gracias muchas gracias muchas muchas gracias doc muchas gracias doctor que tengan un excelente día felicitaciones Daniel uy Diego te pudiste conectar me siento honrado que 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 bueno que rico un saludo un saludo Gracias por ver el video.